Bueno, buenas tardes, hoy jueves 25 desde el dique San Roque con Tritón Pesca le voy a mostrar una caripela, le voy a hacer un primer plano ahí, la película sigue, pero este es otro capítulo no es el mismo que vieron ustedes el otro día Gustavito hoy el hijo va a venir con sus hijos chicos, ¿la pasaron bien? ¿cómo pescaron hoy? espectacular le dieron un garrote hoy vamos a mostrarle pesca a la mierda che, que pesquita se mandaron un mango loco ciento y pico captura excelente el dique San Roque se va acomodando de poquito muchachos chicos, una vez más muchas gracias Gustavo por confiar en mi laburo y por siempre la buena onda que le pone a todas las excursiones loco, tercera excursión de la semana del loco ¿cuánto te lleva ya? ¿más de 200? no, que, bueno no vamos a decir, no importa lo importante es pasarle bien y ponerle lo mejor como le pone siempre Gustavo con los amigos en este caso con sus hijos miren que pesca se mandaron espectacular chicos, gracias por todo los espero como siempre gracias por ver el video